Los años 90 y la Fundación Proba que, francamente, siempre tiene cosas muy, pero muy buenas. Los años 90 en las artes plásticas cambiaron radicalmente grupos que hoy se consideran muy, muy importantes, grupos centrales. Y les cuento, desde el sábado 27 de abril, es decir que esto ya está hace un tiempo, y allí está, grupos como Belleza y Felicidad, la Galería del Rojas, la revista Ramona y numerosos exponentes de las diversas tendencias, ustedes lo están viendo en este momento por televisión, que marcaron los 90. Los años 2000 se inician con trabajos de gran formato que reflejan la consistencia y la madurez de los artistas jóvenes de la década anterior. ¿Cuál es la década anterior? La de Jorge Macchi, la de Pablo Siquier, la de Ernesto Ballesteros, que por supuesto han seguido produciendo, pero uno allí tiene la oportunidad de descubrir a través de estas obras, por ejemplo, este periodo fueron seleccionados por Ana Gallardo en colaboración con Esteban Tedesco, y hay una colección que se centró principalmente en las producciones artísticas de vanguardia, como el grupo de la X, como Marina de Caro y Adrián Villarrojas, ¿no? La singularidad de estas colecciones está en las grandes escalas y riquezas de los materiales, como lo estamos viendo en este momento. Y en el momento actual está presentado a través de Cecilia Salcowicz, Gustavo Pérsico, es decir, a través de artistas que algunos empezaron a crear en esa década y lo que muestra en prueba es la evolución, los cambios, cómo se fueron transformando, cómo fueron cambiando también los materiales y sobre todo cómo fueron cambiando las imágenes que tienen relación con la idea de mundo de cada uno de esos artistas. Como siempre, yo diría que caracteriza estas obras, lo que caracteriza a toda obra de arte, que es la ambigüedad, que es que nos permite pensar como si fuera una ventana al mundo, nos permite pensar el mundo en el que vivimos. Toda una época que, por supuesto, no ocurrió únicamente en la Argentina, sino que tiene mucho que ver con toda la proyección, sobre todo del arte latinoamericano del momento. Como siempre digo, vaya a prueba, encuéntrese con las obras y después hablamos. Bien, Laura Esquivel, la autora de Como agua para chocolate, en otra trama, por supuesto. Vemos la nota. Laura Esquivel. El libro dice bastante, el título dice bastante, escribiendo la nueva historia. Y ahora hay un subtítulo, que es ¿Cómo dejar de ser víctima en 12 sesiones? ¿Qué piensan? Bueno, el subtítulo era como un gancho, escribiendo la nueva historia, o ¿Cómo dejar de ser víctima en 12 sesiones? Luego, luego aclaro yo ahí en la introducción que es una falsedad, porque dejar de ser víctima puede llevar toda la vida. Es una condición, es un condicionamiento y se requiere mucho trabajo, trabajo interior, mucha honestidad, mucho deseo, mucho deseo en verdad, de dejar de repetir una historia dolorosa, o dejar de ser determinado por alguna situación, por los pensamientos, acciones o decisiones de otros. Que ahí es lo difícil, en el tiempo que estamos viviendo, de una u otra manera todos somos víctimas. Entonces, ¿Cómo se le hace para recuperar el poder creativo? ¿Cómo se le hace para tomar las riendas del destino personal, familiar, nacional en las manos? Y no estar permitiendo que alguien más decida por nosotros cómo queremos vivir o cómo vamos a vivir. Si uno le presta atención al subtítulo, 12 sesiones, 12 sesiones para dejar de ser víctima, tenemos que pensar que es un libro de autoayuda. ¿Es así? No, la gente de pronto, bueno, me he encontrado como que la gente en general tiene una resistencia espantosa. El libro de autoayuda es algo como que está medio devaluado. No, aquí es una ayuda obvio que hay que empezar. Si queremos cambiar la situación en el mundo externo, tenemos que empezar con nosotros. Este es un libro que da herramientas a las personas para analizar en qué situación estamos viviendo, no sólo a nivel personal, global estoy hablando, cósmicamente, ecológicamente, qué es lo que está sucediendo a mi alrededor, pero yo voy a empezar por mí a transformarme. Y cuando en el análisis, en este transcurso de ir yo voy a empezar aquí, voy a ir acá, qué es lo que ha detenido mi voluntad en este transcurso. Yo quiero ir a otro lado y no me dejan. Esta voluntad, ¿qué la detiene? Los miedos vivimos dominados por un sistema que crea, incluso ahí está la doctrina del shock. Crea, es una cuestión política inclusive, es un acto, porque mayor miedo, mayor poder y mayor control del gobierno. Entonces, es mi autoayuda, vamos a descubrir que, algo que tendríamos que tener mucho más claro, que estamos interconectados totalmente y que lo que yo hago altera. Yo estoy representando, viendo mi vida como una película, como un guión, como una estructura, está interconectada con otros guiones y con otras películas. Si yo, a nivel personal, decido dejar de ser la oprimida, el rol y la película del opresor cambia, porque mi personaje cambió. Yo ya no quiero representar la oprimida, yo ya no quiero representar la abusada, digamos. Entonces, el de los demás también cambia. Entonces, no es autoayuda únicamente, nos damos cuenta de la interconexión y sería siempre afuera de mí, estoy yo misma también. No hay nadie afuera de mí. Cuando yo descubro que yo formo parte de un todo, a nivel físico, intelectual, emocional, social, político, espiritual, me doy cuenta de la enorme responsabilidad que tengo para no solo ser el efecto de los demás, sino ser causa de nuevos efectos. Laura, en el libro se nota la influencia del guión de cine. Usted ha hecho muchos guiones de cine. Sí, sí. Es que es una estructura fascinante. La verdad, me encanta. Bueno, viene de la estructura. Yo originalmente vengo de teatro y entonces esta estructura dramática para mí tiene grandes elementos, proporciona grandes elementos de autoconocimiento. O sea, ¿quién soy yo? ¿Quién es mi personaje? ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Cuál es mi pasado? Este personaje, ¿por qué varias veces en la vida le ha tocado repetir una historia dolorosa? ¿Por qué? ¿Qué es lo que, qué información? También en el manual se hace todo un análisis de cómo vamos pasando la información. ¿Cómo se pasa la información de célula a célula? ¿Cómo los miedos se heredan? ¿Cómo los genes? Vamos creando colectivamente genes de información, colectivos. Los vamos creando con la mente. ¿Cómo se le hace? ¿Y qué pasa si yo cambio la información? ¿Qué pasa si una computadora transmite o una televisora? Bueno, yo tengo que estar conectado a un canal para poder recibir esa señal. Si yo me cambio, recibo otra señal. Pero ¿qué tal que yo la señal que mando es diferente? ¿Qué pasa? Abortamos todo esto también cuánticamente, ¿qué pasa? A nivel cuántico, ¿qué pasa? Aceptamos las telecomunicaciones como un hecho real, pero no así la transmisión de emociones o de pensamientos. Y aquí están circulando. Y yo puedo sentir lo que usted está sintiendo. Si yo me conecto profundamente con usted, yo puedo sentir. Si tiene dolor, si tiene tristeza, si tiene... Y cómo podemos aliviarlo porque es parte de lo que yo estoy respirando. Entonces es una falsedad. La conciencia no es un fenómeno local, ni encerrado, ni en la comunicación. Y todo eso ahí podemos descubrir en base a preguntas, en base a un ejercicio honesto de escritura, de analizar, de escribir y de querer transformar la vida que nos pertenece. Usted habla de querer transformar la vida. Ahora bien, no siempre el inconsciente nos permite llevar adelante ese deseo. Claro, muy buen punto. ¿Por qué no nos lo permite? Porque la voluntad está fracturada. Porque nos la han fracturado. Y la voluntad se encamina cuando convergen memoria y deseo. Yo quiero vivir de otra manera. ¿Quién soy yo? ¿A dónde quiero ir? ¿Por qué quiero ir? Tengo que hacer que estas dos cosas convergan para mover mi voluntad. Y de pronto, o sea, analizamos, la voluntad siempre ha estado condicionada por decisión de otros. Yo me pregunto cuántas gentes, por ejemplo, en mi país o en Latinoamérica, en verdad deciden irse de inmigrantes a Estados Unidos. ¿Por decisión personal? ¿También por hambre? Van por hambre. Van porque en sus países no tienen la menor oportunidad. ¿Cuánta gente en verdad es su decisión personal ser narcotraficante? ¿O sembrar marihuana en lugar de sembrar maíz? ¿O sembrar cocaína en lugar de estar sembrando fijol? ¿Dónde está la voluntad? ¿Dónde está la búsqueda del bienestar? ¿En verdad lo que hacemos está encaminado a la búsqueda de un bienestar común? ¿O hemos perdido el rumbo? Y esa pérdida del rumbo tiene que ver con la pérdida de la memoria, la pérdida de lo que somos. Y solo recuperándola puedo encaminar nuevamente mi voluntad. Y ahí nos vamos a encontrar una cosa que usted mencionó muy inteligentemente. Bueno, también hay un inconsciente que de pronto es el que está guiando nuestra conducta. Y que como no lo tenemos consciente no lo podemos corregir. Entonces nos encontramos de pronto, bueno, ¿y por qué de no me casé con un golpeador? ¿Y qué me llevó? O sea, si yo ya quería tener... ¿Cómo es que tengo tan mala suerte? No, hay algo que no se ha trabajado. Y hay una información que estamos nosotros generando que está provocando esto. Yo tengo que dar con esa información. Como en mi película, que la gente de pronto conoce mucho, la de Como Agua para el Chocolate, donde la protagonista solo era el objeto del deseo de la madre. La madre ya había decidido qué iba a ser ella. Y ella, de ser el objeto, se va convirtiendo en sujeto. Esta es la invitación que yo hago. Que se conviertan en protagonistas. Hemos representado mucho tiempo el papel. Otro papel que no queremos es tiempo de ser protagonistas, de trabajar, de redescubrirnos, de reinventarnos y de transformar. Porque tenemos las herramientas en las manos. Transformar en verdad nuestros países, nuestras familias, nuestras vidas personales. De manera que sí haya espacio para la dicha, que sí haya espacio para la solidaridad, para el amor. En verdad, en el más alto sentido. Como Agua para el Chocolate vendió 7 millones de ejemplares. Una barbaridad. La película también tuvo mucho éxito. ¿Por qué cree usted que tiene tantos lectores? Pues la verdad, de pronto es un misterio para uno. Yo, por ejemplo, con Como Agua para el Chocolate, cuando vino este éxito, que yo no esperaba y fue inmediato, y yo decía, bueno, ¿qué pasa? Y me fui haciendo yo un discurso. Yo misma me fui haciendo un discurso de que yo creía que porque rescataba un mundo, que el desarrollo nos había arrebatado. Bueno, me hice todo un discurso. Que ya se me vino abajo porque ya pasaron 20 años. Y entonces ahora yo voy a las ferias del libro, como esta aquí en Buenos Aires, y los que están en la fila esperando que les sirven como Agua para el Chocolate, ahora son los jóvenes de una generación que no habían nacido. Y les sigue hablando y les sigue diciendo. Y siempre es un misterio saber qué es la fibra que uno toca para que la gente reaccione. Laura Escribel, muchas pero muchas gracias por haber estado en otra trama. De verdad, de verdad, gracias. Gracias a ustedes, gracias. Y a ustedes le digo, como siempre digo, se encuentra con los libros de Laura, opina, piensa, le abre puertas. Esto es lo único que tiene que hacer, encontrarse directamente con los libros. Esto es otra trama y enseguida regresamos.